Intento conformarte Si tú quieres salir Alguien más podrá verte Y si la miras así, igual que a mí También podrá quererte No me vengas con amor a la mitad Ni me digas cuál es la forma de amar ¿Qué carajo es esto de pedir perdón? Si se mezcla el corazón con la obsesión Derramo mi copa y me visto de rojo Me muerdo los labios, te miro a los ojos Me peino en silencio mientras voy desnuda Te canto al oído canciones de cuna Mientras tú te duermes acaricio tu pelo Y por la mañana cumplo tus deseos Yo quiero ser todo lo que no fue nadie De toda tu locura ser yo la culpable No me vengas con amor a la mitad Ni me digas cuál es la forma de amar ¿Qué carajo es esto de pedir perdón? Si se mezcla el corazón con la obsesión Corazón, qué difícil ser lucero en tu ilusión No me vengas con amor a la mitad Ni me digas cuál es la forma de amar ¿Qué carajo es esto de pedir perdón? Si se mezcla el corazón con la obsesión ¡Lindo! ¡Ah! ¡Qué bien, por favor! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! Hay que cantar a esta hora de la mañana Así tan bella ¡Buen día, Camilú! ¿Cómo estás? ¡Camilú! Muy bien, muy feliz de estar acá Gracias por recibirme La vamos a ayudar con un buen café ¡Dale, por favor! ¡Ay, me encantaría! ¿Qué quedó de la... Que quería ser fonaudióloga y que ahora está... ¿Qué quedó? Lo mismo se pregunta mi mamá Bueno, mujer del sur Soy de Puerto Madryn Y me fui a vivir a Buenos Aires Cuando terminé la escuela Para estudiar fonaudiología Siempre me gustó la música Siempre me gustó escribir Pero no lo consideraba como una posibilidad Pero bueno, sin querer de muy chiquita También empecé a subir videos Cantando a mi Facebook A mi... A YouTube A Instagram Y me fui generando una herramienta Que al momento de llegar a Buenos Aires Me abrió un montón de posibilidades Tal cual Hoy vos sabés que todo pasa por ahí Todo pasa por ahí De todas maneras Tengo entendido que comenzaste en un coro Empezaste de chiquita cantando en los coros Y ahí ya empezaste a despuntar este vicio tan hermoso Bueno, a los 9 años Mi mamá me anotó en el coro Porque justo había fallecido mi papá Como para que haga alguna actividad Que me saque un poco de esa situación Y claro, sin querer Como que yo siento que Por esa situación Como que quedó conectado inconscientemente La música con el dolor Y por eso escribo canciones tan tristes Encontré la explicación Perdiste tu papá de muy niña Claro Y bueno, entonces por eso también se llama Que me duela el disco Porque entendí la relación de mis canciones con el dolor Y todo eso Es una etapa también, ¿no? Vos sabés que Obvio, ni hablar y además también es una elección Claro Pero bueno, inconscientemente Que hay que transitar y después seguramente empezar a otra Total Y las canciones me ayudan mucho a transitar Y empezaste a escribir tus propias canciones Sí, sí Siempre me gustó escribir Fui muy del diario íntimo De los estados de Facebook Todo Siempre me gustó escribir Y después Cuando ya decidí que me iba a dedicar a la música Dije Tengo que tener mis canciones De otra manera Y ahí me puse a componer a full Sí, es lo que más me gusta ¿A quién admirás dentro de esta camada De jóvenes, de grandes jóvenes Artistas que tenemos en la Argentina Y también en gran parte de Latinoamérica? Bueno, mirá, mi artista favorita es Kani García Que es una cantautora increíble Vanessa Martín Abel Pintos Me gustan mucho los cantautores Bueno, Ismael Serrano Que ahora hace poquito Me invitó a telonear sus shows Ah, qué lindo eso Sí, súper lindo ¿La pudiste conocer a Kani? ¿La conocés? ¿Sabés que todavía no? A Vanessa sí la conocí Son ahí como pendientes Porque de verdad que las admiro mucho En su poesía, todo Me parece hermoso lo que hacen ¿Dónde es ese video? Ese video en Madrid En Puerto Madrid En mi ciudad Aproveché que me fui unos meses Nada, para estar con mi mamá Y porque extrañaba mucho A veces me pasa eso Que me cuesta estar en Buenos Aires Ajá, está muy bien Y sí Sí La gente del sur en Buenos Aires Es otra cosa, ¿no? Cuesta Pero aproveché y grabé algunos videos Y bueno, este es uno de ellos Oh, qué hermoso ¿Eras de ir de chiquita a ver ballenas? Sí, 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 sí Bueno, lo que pasa es que se ven desde la costa ¿Viste? Siempre digo eso Hice un solo avistaje Durante toda mi adolescencia Y ahora, cada vez que vuelvo Cuando pueda hago un avistaje O sea, re loco, ¿no? Porque una vez que me fui A aprovecharlo Pero sucede eso Lo valorás cuando no lo tenés Ahí está la alcance de la mano Lo valorás mucho más Total A todos nos pasa Claro ¿Con qué se va a encontrar la gente Cuando te presentes en el espacio Quality? Que tengo entendido Será el 4 de noviembre 4 de noviembre, sí, así es Voy a estar presentando todas mis canciones Yo empecé a sacar música en pandemia Tengo un EP, un primer disco Y ahora el segundo disco Que salió hace muy poquito Bueno, estas canciones que estoy cantando hoy Son de ese disco Y los voy a estar presentando en formato acústico También la idea es contarles un poco Lo que hay detrás de las canciones Así que va a estar muy hermoso Y es la primera vez que voy a venir a tocar a Córdoba Y es la primera vez también que estoy haciendo prensa Así que estoy muy contenta ¿Solita? ¿Una banda? Van a haber más músicos Pero va a ser también un formato acústico Claro, formato acústico Es la idea, sí, sí, sí Bien, bien ¿Y cómo venís llevando este nuevo desafío De hacer esto que es, viste Las notas de prensa, difusión y demás? La verdad es que me divierte mucho Me encanta O sea, me encanta Estuvimos ahora en Rosario Lunes y martes Y hoy estamos haciendo prensa todo el día acá en Córdoba Y para mí es hermoso, es un sueño Claro Imagínense que... Es tan importante porque es tu ventana, ¿no? Es la ventana en donde te mostrás A mucha gente que no tiene ni idea Que decís, bueno, a ver, quiero ¿Quién es esta joven? Mira qué bueno, es del sur y demás Pero además uno cuando sueña Bueno, a mí me pasaba El sueño de ser cantante Es súper imaginada Porque ves por ahí a los artistas que admirás en las redes Que te dicen, hoy voy a hacer prensa Viste, los ves acá, los ves allá Como que para mí es estar cumpliendo un sueño también Está bien Bueno, hay tiempo La gente que te sigue Ya sabe que vas a estar el 4 de noviembre Tienen mucho tiempo para adquirir las entradas Para prepararse para el show también Así es Y espero que nos sigamos conectando con Córdoba antes de venir Porque falta todavía Sí Así que queda tiempo para que nos sigamos conociendo Bueno, a ver Y queda tiempo para escucharte un poco más Me lo que vas a presentar Es el 4 de noviembre Bueno Con esto te decimos muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias por recibirme Y la canción que voy a hacer ahora se llama De a poquito Y para mí es la columna vertebral del disco Uy, qué lindo Gracias por estar, Camilu Sobre las cosas que dije No me hagas caso Hablo de esas cicatrices Que me han dejado Fueron tantos días grises Que ahora me cuesta Confiar otra vez Si tú estuvieras acá Conmigo Besándome Yo Podría pasar la vida entera Al lado tuyo Bebé Si tú me quieres Que sea de a poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos O puede que me duela O puede que me duela Se siente bonito Mi niño Besar tus labios rosados Pero es imposible Dejar de pensar En que quizás me largo Tal vez el amor es aquí Un poco de gris Y un poco de blanco Pero si me miras así Con tus ojos negros Me quebró en llanto Encima preparas café De la misma forma Que lo preparaba Encima me hice bebé De la misma forma Que lo pronunciaba Me quiero quedar a dormir Y no sentir culpa Por la mañana Tal vez si te digo que sí Si pierde el encanto Muere en tus ganas Ey Si tú me quieres Si tú me quieres Que sea de a poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos O puede que me duela O puede que me duela Si tú me quieres Que sea de a poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos Mira que mi alma vuela Mira que mi alma vuela Muchísimas gracias Nos vemos el 4